... Cada mañana la frontera que separa Gibraltar del municipio español de la línea de la Concepción... ...en Andalucía es un hervidero de personas y vehículos. Alrededor de 14.000 empleados la cruzan regularmente para trabajar en el enclave británico... ...y algunos, como Miguel, ya están sufriendo las primeras consecuencias del Brexit. El primer impacto que tuvimos nosotros fue la bajada de la libra. Mi suerdo, lógicamente, pues se ha resentido con esa bajada. Porque mi suerdo en libra sigue siendo el mismo. Pero a la hora del cambio, lógicamente, mi poder económico aquí ahora no es el que era hace varios años. Con poco más de 32.000 habitantes, Gibraltar necesita de estos trabajadores... ...y las empresas temen que el Brexit dificulte su paso a través de la frontera. Christopher emplea 18 personas. La mitad son trabajadores fronterizos y sin ellos su almacén no podría funcionar. Es literalmente imposible conseguir personal adicional para cubrir todos los trabajos en Gibraltar... ...que se verían afectados si los trabajadores fronterizos no pudieran venir. A pesar de las intensas y ya avanzadas negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea... ...las dudas sobre cuál será el escenario final son aún demasiadas. Por eso algunas compañías tratan de anticiparse buscando soluciones a los posibles problemas fronterizos. ¿Puede la gente trabajar desde otro lugar por un tiempo? ¿Hay alguna manera de tener horarios más flexibles? ¿Podemos cambiar los horarios para que no coincidan con las horas clave? Ese tipo de cosas. Algunas empresas pueden hacerlo y otras no. Depende de la industria en la que estés. Y no solo quienes trabajan en Gibraltar están preocupados. El Adió tiene un taller en la línea de la Concepción. Dos tercios de sus clientes vienen de Gibraltar buscando un precio más bajo. Pero si hay problemas en la frontera dejarán de hacerlo y tendrían que cerrar. Aquí es que no hay nada. Aquí tendríamos que coger las maletas y no hay extranjeros como en los años 60. Se refiere a la época en la que su familia emigró a Francia, tras el cierre de la frontera con Gibraltar por Francisco Franco en 1969. Igual que entonces, encontrar otro trabajo en la línea donde la tasa de paro supera el 31% es casi imposible.